En estos momentos, Papu Gómez se encuentra a la espera de la resolución de su caso de doping positivo, una situación que lo mantiene alejado de las canchas de fútbol. Actualmente, no tiene la autorización para entrenar con el equipo italiano Monza, su club actual en el ámbito futbolístico. Ante esta pausa forzada en su carrera deportiva, Papu Gómez ha decidido aprovechar al máximo su tiempo libre en Italia. Recientemente, compartió en sus redes sociales imágenes que lo muestran acompañando a su hijo durante una sesión de entrenamiento en Atalanta. Ahora, ha revelado en Instagram que se ha unido a un excompañero de Lionel Scaloni para explorar un deporte totalmente diferente, el pádel. El jugador argentino ha comenzado a jugar al pádel junto a Germán Dennis, quien fue su compañero tanto en Atalanta como en el equipo italiano dirigido por el actual entrenador de la selección argentina. Es interesante notar cómo Papu Gómez, en medio de la incertidumbre que rodea su situación en el fútbol profesional, ha optado por diversificar sus actividades y explorar otras opciones de entretenimiento, encontrando en el pádel una manera de mantenerse activo y disfrutar del tiempo libre. En una conferencia de prensa previa a una doble fecha de eliminatorias, Lionel Scaloni se refirió al estado de ánimo de Papu Gómez, expresando su solidaridad y apoyo hacia el jugador, hablé con el Papu, fui compañero. Está complicado con lo que está pasando. Creo que va a apelar la sanción por el doping. Le damos todo nuestro respaldo porque es un chico que nos ha dado mucho. Estas palabras resaltan la conexión personal entre Scaloni y Papu Gómez, no solo como colegas en el ámbito futbolístico, sino también como compañeros que comparten experiencias y desafíos. La declaración de Scaloni sugiere que hay un respaldo y comprensión hacia la situación que enfrenta el jugador, y la posibilidad de apelar la sanción muestra la determinación de Papu Gómez de defender su caso y buscar una resolución justa.